¿Qué es la inclusión social que las políticas públicas del Gobierno Nacional tiene implementado de 2003 a la fecha? Que hoy la televisión digital esté beneficiando a 60 familias del paraje El Cuy, donde su comisionada, Mónica Ramírez, se ha preocupado y ocupado en este tema, fundamentalmente en la tramitación inicial a través del contacto con el senador Pichetto y el interventor Seferino Namoncurá, es un orgullo, porque uno puede palpar la inclusión de estas comunidades alejadas de los centros urbanos, donde queda muchas veces lejos la atención complejizada en salud, los centros universitarios, los centros comerciales, donde uno puede ir, o sea, los vecinos puedan ir a comprar. Que se acerque a través de este programa a nivel nacional al Cuy, realmente nos sentimos incluidos. Si bien uno acompaña a todos los comisionados, ha tenido siempre una consideración en este poblado que ya tiene más de 200 familias, porque hemos sido bien tratados aquí. La gente, la calidad de la gente es excepcional y las autoridades locales aún mucho más. Bueno, usted viene precisamente de lugares que están bastante alejados en la provincia, viene de la línea sur. ¿Cómo es la situación allá respecto también a este tipo de políticas de inclusión? Hemos trabajado prácticamente con todos los comisionados de los parajes de la región, porque el Cuy, si bien pertenece a un circuito electoral del Alto Valle, en la mesa de la región sur se sienta en el directorio del Ente de Desarrollo de la región sur. Así que el vínculo con la comisionada lo tenemos desde ahí, desde el trabajo por y para la región sur. Y las políticas de inclusión del gobierno nacional, empezando por las jubilaciones, por el programa Conectar Igualdad, por la propia televisión digital, ha llegado prácticamente a la mayoría de los parajes de la región sur. Conectar Igualdad